Miramos los seres yo aquí esta noche y quiero comentarles que estoy muy contento, muy muy feliz de estar aquí en McAllen Muchos de ustedes probablemente sepan, muchos no, pero yo crecí aquí en McAllen, viví casi 10 años y a la escuela, tengo mis amigos, familia, así que es mi segunda casa, mi hometown, el lugar que me dio crecer así que estoy muy 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 contento de estar aquí esta noche conociendo este gran evento de nuestra modelo McAllen 2013 Y bueno, yo espero de mi parte que se la estén pasando muy a gusto y por supuesto en esta gran noche del mes de mayo discutemos ahora del amor, de la vida, de la familia y por supuesto de la belleza en este maravilloso mes